Dentro de una de las casas pobres del barrio Lourdes encontramos a Doña Bertila. Alumbrada por un foco incandescente, nos contó acerca de las dificultades que sufre. Yo le pido a Dios primero y a aquellas buenas personas que en este momento me estarán escuchando en la noche. Que toque corazones porque aquí hay mucha necesidad. Don Edmundo es el único hijo que vela por ella. Él nos comentó que tiene las fuerzas y las ganas de trabajar, pero el no contar con una persona que cuide a su madre hace imposible el tener un medio para mantener el hogar. Y si alguien pudiera ayudarme con el concentrador de oxígeno para mi mamá o para poner un medio, un negocio, pues yo estaría muy agradecido para no estar molestando ya porque sinceramente me da vergüenza estar molestando. Y por eso yo les pediría de corazón que se pongan en mi lugar y que vean las necesidades que hay en esta casa. Si usted desea ayudar a mermar las dificultades de esa familia, lo puede hacer a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Con imágenes de Ángel Flores, Kevin Paquerano, Noticias Cuatro Visión.